En un trágico accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves, falleció el alcalde del municipio de Fredonia, Gabriel Ignacio Muñoz. El hecho se registró en el sitio conocido como Jonás de esa localidad. Gobernación de Antioquia anunció estrategia para combatir el chance ilegal, el contrabando de licores, licor adulterado y otras rentas ilegales, por las cuales el departamento pierde más de 300 mil millones de pesos. A la crisis carcelaria en el departamento de Antioquia por el hacinamiento y las malas condiciones de salubridad, ahora se suma la no entrega de medicamentos a los pacientes con VIH y tuberculosis. Cerca de 79 mil personas en Medellín son analfabetas. La mayoría de esta población proviene del campo. Cierres parciales en el sector La Huesera y el cumplimiento de las plantas de beneficio fueron los tratados en la sesión descentralizada número 14 de la Asamblea Departamental en el municipio de Santa Bárbara. En un acto protocolario se instaló la mesa de vivienda de Antioquia. Se espera que se construyan cerca de 40 mil viviendas en el departamento. Nueve años llevan esperando 185 familias del municipio de Andes a que se construya un proyecto de vivienda del cual fueron beneficiarios. Hace seis años que 80 familias del municipio de Cocorna esperan que les sea entregada la urbanización Monte Carlo, pero hoy nadie les responde. Medellín transformará su transporte público con carriles exclusivos para buses, paraderos fijos y tarifa integrada al metro. Por hallazgos arqueológicos en zonas donde se adelantan obras de valorización en el poblado, se detienen los trabajos. Tres empresas sancionadas y cerradas temporalmente por Corantioquia debido a que ocasionaron daños al ambiente con la emisión de malos olores. Importantes anuncios dio a conocer el gobernador Luis Pérez Gutiérrez para ayudar al deporte en la parte económica. La hinchada del verde firme espera el próximo juego con ilusión por el sueño de otra Copa Libertadores. 58 atletas convencionales y 7 paralímpicos conforman la delegación paisa a los Juegos Olímpicos. Y esta noche en nuestra sección de entretenimiento, Medellín se prepara para la versión número 21 del desfile de carros antiguos. La temática de este año, vehículos como precursores del progreso. Diseños que piensan en el ser humano ha sido la premisa de Inex Moda para los diseñadores antioqueños. ¿Qué colores y texturas veremos en las pasarelas de Colombia Moda?